Recursos de lo que se genere este año en la Teletón serán para beneficiar el Hospital Tomás Casas, Casa Juden, Ciudad Cortés de Osa. El anuncio se realizó por parte de la Asociación Club Activo 2030 Internacional de San José, durante una actividad que se realizó el viernes 25 de septiembre en ese centro médico. Este año el hospital se vería beneficiado con una incubadora de traslado, mediante una campaña de apoyo al servicio de pediatría. Sobre todo porque se ve beneficiada una población que no ha nacido pero que va a nacer, y eso le garantiza el porcentaje de vida a un niñito que está con problemas en un 80% y antes tenía un 20%, estamos hablando de un 60% más, porque tras de que el niño nació mal, tras de eso tiene que hacer un recorrido muy largo. No siempre se puede en avioneta por el clima, por la hora, por el tiempo y con esa incubadora que nos van a donar, que es de última tecnología de punta, como se llama ahora, va a ser un beneficio para toda la comunidad, así que yo le digo a la gente que no se vea que es un beneficio para el Hospital Tomás Casas, no, es un beneficio para toda la población. Sin lugar a duda es una noticia muy, muy, muy halagüeña para todos nosotros, nos hace sentirnos realmente motivados a trabajar junto con el Club 2030 Teletón para lograr este sueño, esto significa para el Hospital Tomás Casas aumentar su capacidad de manejo de pacientes neonatos en estado de gravedad. ¿Para beneficio de quién? De todos los que vengan a recibir la atención en nuestro hospital. Para los funcionarios del hospital este aporte será gran ayuda para toda la población de la zona sur, en donde los más beneficiados serán los niños recién nacidos. Este era para explicar y para hacer el lanzamiento oficial de la Teletón, ya que el hospital nuestro ha sido escogido como uno de los hospitales en los que este año va a ayudar a la Teletón, y para nosotros es muy emotivo poder participar porque significa la adquisición de equipos que probablemente de otra manera no podríamos lograr. Este año la Teletón se realizará los días 4 y 5 de diciembre, buscando una meta de 710 millones de colones para poder comprar un equipo de rayos X portátil para el Hospital Nacional de Niños, y colaborar con los centros regionales de Ciudad Neili, Ciudad Cortés, y una donación especial al Hospital de San Ramón. Esta gran noticia que venimos y estamos hoy acá es para activar al pueblo del Cantón de Osa, específicamente acá en la ciudad de Cortés, para trabajar en conjuntos esta Teletón 2015. ¿Cuánto está valorizado el equipo que viene para este centro médico? Nosotros manejamos una meta total y en esa meta tenemos que trabajar luego, trabajar en prioridades, la distribución de la misma. Teletón es un proyecto donde todo el país se une en prueba de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que habitan en el país, así que desde ya le invitamos a ser parte del sueño de muchos pequeños de Costa Rica, donde su objetivo es poder tener una vida mejor.